Bien, por ver, está levantando allí enfrente. ¿No se ha visto algo? Sí, aquí es un motivo que es toda la típica raya de raya, pero no sé si la ha pillado. La típica raya de raya de raya, pero no sé si la ha pillado. ¿Qué es el granito, eh? ¿Qué es el granito, tío? Sí. ¿Qué es el granito, tío? ¿Qué es el granito? ¿Qué es el granito? ¿Qué es el granito? No cabe de nada. No se ve la cortina. Lleva con la sendilla. ¿A este que viene? Necesitamos un taller de granizo. ¿A este que viene? ¿A este que viene? ¿A este? ¿A este que viene? ¿A este? Vale, ahí es. El camarado elevado del puente. No se ve nada. ¿Qué ha pasado? Ahora. Pero ten cuidado que no está de agua en la carretera. Mira, la carretera está cubriendo. No se llena nada. Pero vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!